¡Aplausos! 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 Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación de la mañana de hoy. Se dirige a ustedes del vegan, productor de base nochecheña. Buenos días, buenos días. Muy contento una vez más de presentar un proyecto de la temporada Broadway en San Juan, como le llamamos. Este año en febrero, en febrero de abril estuvimos con el show de Vita, que fue muy bueno. Y ahora presentamos la familia Adams. Queremos, antes que nada, presentar a algunos invitados especiales que apoyan este tipo de proyectos. Por ejemplo, con nosotros nos acompaña a Joaquín Cruz y a Alessandra, a Yara, de San Juan Mario. Siempre han estado con nosotros en la temporada Broadway con nuestros auspiciadores. Así que, gracias por acompañarnos, Joaquín y Alessandra. Y a Paul Cruz, que aquí del Museo de Arte de Puerto Rico, que en esta ocasión se une a nosotros como colaboradores de este proyecto. Así que, estamos uniendo el arte escénico con el arte del museo. Me parece que es una buena combinación. Así que, gracias a Paul por la colaboración. Así que, hoy vamos a dar a conocer el elenco que va a formar parte de esta comedia musical de Broadway. Y la familia Adams va a subir a ser el 25 de octubre en la sala de festivales Antonio Pagón y del Centro de Bellas Artes de San Turce. Esta pieza se presentará como parte, como mencionamos, de lo que es la temporada Broadway en San Juan. Y es una colaboración en los derechos y licencia con Theatrical Rights Worldwide. Así que, al ser una presentación profesional que se hace en Puerto Rico, pues se trabaja con una licencia especial con la compañía que los representa a ellos. Así que, estamos seguros que toda la familia va a disfrutar de esta historia apasionante, como insólita, cargada de risas, con tradiciones. Es un libreto bien gracioso. Tienen unos giros sorprendentes. Así que, sabemos que se la van a disfrutar. Nadie se la debería perder. Y como parte del equipo creativo, nos honra volver a contar con el destacado director y coreógrafo, Marco Santana, que es el que ha estado en todas las temporadas Broadway con nosotros dirigiendo y coreografiando. Como saben, él reside en Estados Unidos, en Nueva York. Por eso, pues, lo tenemos con nosotros, pero vía Zoom. Así que, Marco, te dejamos las palabras. Ese es el capitán de este barco. Marco, saludos. ¿Cómo estás? Saludos, muy bien. Gracias. Gracias a ustedes por estar allá. Muy bien. Así que, bienvenido una vez más. Bueno, votamos con esto de los monitores y el Zoom. Esto es una cosa increíble, Marco. La gente piensa que tú estás en el cuarto de día atrás, pero no tú estás. No, ahí estoy en Nueva York. Este es mi casi de novia. Muy bien. Te dejamos la palabra para que te veas un poquito de las familias. Gracias, saludos a la brecha y a todos, a la mitad de allá del equipo creativo. Nuevamente regreso a la isla con la producción de Alan's Family, de la familia Alan's. Una de las sorpresas que tiene este musical es que Alan's Family comenzó, lo que es Alan's Family comenzó como una, como un cómic, como una tirilla en un papel, en un pedacito en los años 30. Y era tan peculiar porque describía a esta familia que era diferente, entre comillas, diferente. Y de esa tirilla cómica, de alguna página se convirtió en un imperio y una de las cómicas más reconocidas en los Estados Unidos del pasado siglo. Y, obviamente, tenemos nuestra visa de detenernos a nuestro, para mí, el mejor actor que ha existido de este tipo de grabación familiar, quien hizo uno de los papeles en la película principal. Y, bueno, estamos teniendo este musical que sorprendió a Broadway porque es un musical que es reconocido por la propiedad del título, pero el gozo y el entusiasmo que trae a la audiencia es indescriptible. Y en teatro, en la teatro nacional, en el trabajo aquí, en Estados Unidos, siempre, quizás este musical es uno de los musicales más exitosos, porque, bueno, la comunidad es comedia, es intervinco, y, ternico, y ternico, 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 ternico. igual y en musical y básicamente la familia de las producciones sí que son familiares en el tema familiar para este proceso en el momento que ha tenido y el talento es absolutamente increíble y me llenan de orgullo de ver esa generación y en este proceso de audiciones tuvimos la gran sorpresa de que para nosotros es un gran dobro ya que cada año que hacemos una producción porque hacemos audiciones y de esas 100 personas tenemos personas en el que hemos trabajado gracias a las audiciones y estamos muy contentos de eso para esta pieza siempre estamos buscando siempre hablando de que se podría traer en porto rico en español yo soy un bonito en términos de teatro musical un libreto común y como cualquier como un libro se escribe su lenguaje original y al traducirse siempre pierde algo pero pensamos que como las familias ya están conocidas se conoce en puerto rico ya existe un libreto en español que se ha hecho en españa y en méxico pero nos vamos a tomar la maloma de hacer una versión en español pero a la misma vez vamos a utilizar libre finalidad de la pieza de la pieza musical con el respeto de que los autores se merece pero de que va a ser un libreto revisado por el portugués en español las familias siempre se han considerado nosotros decidimos irnos con la familia la palabra locos significa otra cosa porque es una familia diferente y es una familia que acepta hacer de todos y eso es lo que es lo que me interesa de la pieza que aunque ellos se vean diferente de afuera son una familia que se ama mucho una familia que son un ejemplo para sus hijos son una familia que aceptan a todos tal y con el sol sin juicios y prejuicios y sin ningún crimen y por eso que nos gusta esta pieza estamos súper súper confiados y emocionados de poder contar con el equipo creativo que la conocemos para poderles brindar nuevamente otra producción de alta calidad gracias marco explicaste perfecto gracias entonces no te desconectes por si acaso ahorita al final hablamos un poquito más contigo como alguien te quiere hacer una pregunta entonces habiendo explicado un poquito del concepto de la familia de danza en puerto rico vamos ahora a presentar el ensambo el ensambo es el, como Marcos muy bien dice, es el actor principal de todo musical el ensambo, es la pieza clave que es la que le da vida es como la cherry para cada musical así que vamos a empezar con el grupo del ensambo que en este caso el ensambo ellos personalizan a los ancestros de la familia Adams vamos a comenzar con uno de los que les ha resultado de nuestras audiciones Adrián Isaac Rivera vamos a continuar ahora con Alejandra Leyes Alejandra De Lido la veterana más joven ella ha estado con nosotros anteriormente súper loquecita pero a nosotros es una veterana Alejandra bienvenida de nuevo Alison 30 Alison es también el resultado de la audición primera vez que para nosotros bienvenida Alison Brian Márquez también por primera administración de la televisión el segundo veterano ha estado en el curso y en el ciudad la temporada de Puerto Rico y aquí en Puerto Rico muchos lo conocen para nosotros es nuevo en el grupo pero es un veterano también entonces aquí vamos ahora con Eber Mejía Eber estaba teniendo con nosotros tenemos un insight yo que es la primera vez que él viene a una conferencia de prensa porque Eber es de Guayama trabaja en Guayama como diría mi mamá él tiene un trabajo de hora de dar de ocho horas así dice mi mamá ¿cuánto es tu trabajo de hora de dar? lleva treinta años diciéndome eso pues ese es el caso de Eber que en esta ocasión me dio la sorpresa que llegó se cantó el fenómeno pero es muy lindo Jesús Sánchez Rodríguez también un veterano ya con nosotros una voz potente en nuestros musicales Marco siempre dice ¿Jesús está disponible? sí, está disponible entonces entonces esta es de las verdes ganas de nosotros Luz Marina Luz Marina Caldova esta es la actriz símbolo de nosotros very good Luz Marina bailarina, cantante, actriz esta es un molar de verdad de verdad que Luz que amamos tú nosotros Nicol Andrés Rivera Nicol Andrés Rivera Nicol el resultado de nuestra audición me parece que hace poquito se graduó de la universidad estudió teatro musical tiene su verdad ha hecho su su trabajo ya pero así de manera profesional aquí en Puerto Rico pues está con nosotros por primera vez es una tremenda audición así que te felicitamos y bienvenida eh Ricardo Navoy Ricardo es un veterano del grupo Ricardo y Luz Marina han estado en todas las presentaciones nuestras de de musical en todas ellos son como los VIP así que Ricardo que bueno Ricardo Atribas también veterano de nosotros Solibar Solibar Arsola Solibar Solibar es la otra que ha estado en todos los musicales que va a ser entretene también y y también ahora ya la tenemos como capitana de baile ella pues una vez Marcos se va después del estreno de esta pieza ella se queda a cargo de que que todo el mundo ponga los pies donde otro ¿verdad? y y y y y Solibar 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 ¿Qué nos falta? Sonja Hernández veterana Sonja estuvo recientemente en Europa haciendo musicales después de varios meses de Europa la tradición pero ella llegó ella llegó hizo con nosotros Evita se le bajó de la misma se le evita con nosotros y y y y tenemos dos más que son resultados de las audiciones que es una súper bailarina Estela Casas Estela es una bailarina profesional y muchos la conocen y por primera vez la tenemos haciendo musical yo pensaba que ella era una veterana cuando la llamé para decirle que que la queríamos invitar yo le dije es una veterana y ella me decía ok y se emocionó tanto y yo tanto le asusté así es que que bueno que estas aquí y Gian Carlos Díaz Gian Carlos Díaz Gian Carlos Díaz es un módico de vida en Estados Unidos trabaja en teatros regionales es bien experimentado es un veterano para nosotros no con el grupo pero inclusive vive allá e hizo los arrejos para estar aquí en Puerto Rico no se donde consiguió un Airbnb un familiar un primo alguien le dio un cuarto que él vino acá hace la boca así que bienvenido a todos este es el Sampo son los ancestros de la familia Adam entonces ahora vamos a conocer a los actores principales a los personajes principales de esta historia de este divertido musical que van a estar dando vida a esta historia entonces la familia Adam se compone de dos familias la familia principal de la familia Adam pero hay otra familia que se llama la familia estuvimos dilucidando backstage ahorita como vamos a pronunciar a Benito y más o menos lo voy a decir primero y más o menos lo voy a decir primero es la familia Bayneiki ¿está bien? mire gracias la familia Bayneiki de este show está compuesto por el papá, mamá y el hijo el hijo es el que se enamora de la de Mclina la hija de los Adams de eso trata la historia entonces pues vamos a traer al el que se enamora de la hija de los Adams el personaje de él se llama Tomás y este es Luis Obed Velasquez muy locales nosotros en USA Story y después de USA Story se fue a hacer un tour de Estados Unidos y llegó recientemente yo estaba asustado de que se me hubiera olvidado del español porque esto es en español pero miren habla español así que bienvenido al hijo de vuelta entonces quien va a ser el papá del hijo de que sería Mauricio Bayneiki este es nuestro Víctor Santiago se convirtió el papá de él cuando tenía 12 años entonces vamos a ver quién es ahora la esposa de Mauricio y la mamá de Tomás ella es Alicia Bayneiki y esta es nada imaginada menos que Sara Harker hola mi abuelo hola mi abuelo ¿ya están platicando? estamos contemporáneos muy bien silencio entonces vamos ahora a continuar con la familia Adams la familia Adams vamos a comenzar presentando al que va a ser el personaje del tío Lucas y este es nada más y nada menos a mí esto es un guille tener este tipo de tíos Juan Pablo Díaz gracias nos hemos conocido a Juan Blanco ¿dónde te mandaron a hacer esta cuenta? hola ¿dónde te mandaron a hacer esta cuenta? entonces ¿sí? hay un personaje en la historia que se llama la abuela o sea ese se llama el personaje y la abuela pues es la la matriarca de los Adams en este caso del tío Lucas y de y de Gómez y quien va a ser ese personaje es no me digas si te digo no madre de canastillo adiós muy bien muy bien entonces el personaje del mayor robo que se llama Largo ese personaje va a estar a cargo de ¿saben que ese personaje él habla poco en la obra él va bien, como que hace ruido así que funciona, ¿verdad? soy yo vamos a ver si quien lo va a hacer de funcionar esto Joaquín Járquez entonces el hijo pequeño de los álamos este personaje es de un niño este niño ha estado últimamente en algunos musicales aquí en Puerto Rico debo decir que es un presentado el chamanito está en verdad yo no sé cómo los papás pueden leer con él pero estamos contentos de tenerlo el personaje se llama Pericles y él es Noah Seda vamos entonces a continuar ahora con Merlina el personaje de Merlina en inglés la conocen como Wensi y esta chica es una veterana también estuvo con nosotros en Evita y tengo que decir que por más veterana que sea ella tuvo que hacer sus audiciones muchas audiciones para ese personaje un personaje bien difícil y de verdad que ella está aquí porque lo sudó y ella es J.D. Mal Ramos mucho amor bueno nos quedan ahora los jefes de este clan vamos a presentar vamos a presentar a Gómez esta historia yo diría que Gómez es como el protagonista principal de la obra es quien más canciones viene a su cargo es un personaje que yo a nivel personal tengo que decir que que para mí es un orgullo que este actor haya aceptado esta invitación no sé ni que más decir a mí es un quilla también lo aquí eso es lo que estaría que decir yo estoy bien lucido de que él esté con nosotros aquí y es nada más y nada menos que Ernesto Concepción gracias por aceptar esto gracias muy bien entonces cuando va a ser en mi medio empezamos a a decidir que íbamos a hacer la familia yo cuando tengo un título que lo empiezo a maquinar el oye este show a ver familia siempre me vienen fotos en mi cabeza de quienes podían ser ciertos personajes y tan pronto de eso pasó morticia 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 inmediatamente me vino la foto de esta persona y logramos que estuviera aquí yo no sé verdad yo pienso que no me imagino otra morticia mejor que esta y es nuestra Deni Quiñones aplausos 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 esta es una una nevera que se me dio haste una una gracias gracias muy bien Así que este es el evento principal, los personales principales, lo expresamos de lo que es la familia de Adams. Somos muchos, ¿verdad? Va a ser difícil que todos los pongamos a hablar ahora, pero, ¿verdad? Defendiendo un poco el que queremos que ellos saluden, me gustaría comenzar que nos dé un saludito corto y conciso a nuestro Gómez. Gracias. A Ernesto. Como de cariño te dicen, ¿por qué te dicen Ernestito? Sí, Ernestito. Bueno, muchas gracias a este privilegio de venir aquí y ser parte de este extraordinario elenco y de esta producción que no solamente reúne, ustedes ven, un grupo de personas fogeadas de trayectoria, pero también un grupo de jóvenes que se unen a esta producción y de jóvenes y de otros que hicieron la audición también nos comentaban que aquí en Puerto Rico hay talento para hacer dos, tres y cuatro familias a la tarde. Eso es así. Así que encantado de estar en una producción familiar. Esperamos va a ser divertido para nosotros hacer. Estoy seguro que esa alegría y esa entusiasmo la vamos a enfrentar al pueblo de Puerto Rico, que sé que nos va a apoyar y va a disfrutar este montaje. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Un aplauso para el equipo. Gracias. Gracias. Y delicio. ¿Puedo estar un saludo? ¿Puedo estar ahí? ¿Puedo estar ahí? ¿Puedo estar ahí? ¿Puedo estar ahí? Después de escuchar a Go-Man's. Todo un placer, de verdad, una alegría bien grande. Llegué esta mañana. Voy a, tan que sinceramente, yo no tenía idea del elenco. Ender Meñacuá hace como, hablamos de esto hace como, yo creo que ya picando, vamos a año, un poquito menos. Es todo un año. La primera llamada fue a ti, le echando a la Morticia. Pasó el tiempo y ya estamos en esta etapa. Y yo no había preguntado nada. Cuenta conmigo, aún cerrado, desde que me dijo Morticia. Es un personaje que me crea mucha emoción hacer. Así que llegué esta mañana así, sin saber de nadie, que todavía estoy procesando. Este es el encaso de lujo que tenemos aquí. Compañeros con los que he tenido el privilegio de trabajar en otras, en otros musicales. Personas, compañeros nuevos que voy a, ahora, a formar parte de Turla. Nos vamos a quedar como familia ahora. Pero estoy todavía procesándome la emoción, primero que nada, del talento. Porque como dice Gómez, el talento de Marta Rico es increíble. Y nada, formar parte de esta familia que estoy viendo aquí ya me llena de muchísima emoción. Y nada, la familia Adam, sí. Yo tengo de diferencia la película con la que crecí, que fue la película con Raúl Julia y Angelica Houston. Crecí con esa película y creo que es una familia, la familia Adam es una familia que ha tocado varias generaciones y esta generación nueva la está descubriendo ahora, verdad, normalmente con la serie y todo. Así que es una historia, es una familia que toca a toda la familia, desde los más chiquititos hasta los más adultos. Es una historia que se van a creír, es ligera, se la van a pasar bien. Musicalmente está increíble, está a otro nivel. Así que como ya es costumbre con base, vamos a crear un espectáculo de primera para el público puertorriqueño. y súper honrada de poder tener nuevamente una oportunidad de estar en la tabla. Qué bueno. Realmente como nosotros en Inde Heights, ya hayan trabajado con Marcos, igual que en Wampi, en Inde Heights. Fue una sorpresa cuando ellos llegaron y llegaron a los horarios de ensayo, ocho horas diarias, seis días a la semana. Wampi, ¿te acuerdas? ¡Claro que me acuerdo! Wampi, ¿te acuerdas? Así que... Puedes dar, ya que acogíte el metrófono, un saludo rapidito. Saludos rapidito. Ya. Yo a diferencia de otro compañero, yo estoy aquí porque mi mamá me lo siguió el guiso, como todos han comenzado. El nepotismo en este elenco es bien evidente. No, 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 en este hecho esta es la primera vez que trabajamos. Solamente se notió, solamente tomó 41 años. Esa es la primera vez que coincidimos y que trabajamos junto con el fin. Todo lo que tengo que decir, yo me talo un poco en asimilar las cosas, pero sé, ya estoy identificando que hay un niño de cinco o seis años que no puede bregar por la emoción. Porque, pues, aparte de tener la oportunidad de trabajar con la que me consiguió el guiso, que es mi madre, pues, tengo la oportunidad de trabajar con grandes compañeros y compañeras y gente que no ha conocido. De hecho, desde Indaheis, tenemos que ir en el trabajo teatral desde Indaheis hace tres años, así que para mí también es como un comeback al género. Es que, así que, nada, es contento de lo que yo he convertido en un efecto muy bueno. Y vamos a hacerle madre y lo que yo he dicho. Ya es, el nepotismo 2, porque es la buena. Es la buena. Así que, pues, ya sabemos por qué. Gracias. Vamos a hacer. No, vamos a, quiero que saluden a, quiero que saluden a Berlina, ¿verdad? Porque ella tuvo un proceso interesante y es un papel bien importante en esta obra y quiero que Yerimar diga algo rapidito. Estoy sumamente contenta y agradecida de estar aquí en mi segunda vez trabajando con Bass. Amo el teatro musical, llevo muchos años entrenando para tener un personaje como este. Es un personaje muy exigente que no tan solo me va a retar musicalmente, sino que también me va a retar actualmente porque yo tiendo a ser una persona mucho más brillante y emocional y aquí me va a tocar explorar otra energía totalmente diferente. Así que estoy súper contenta con el reto, súper contenta de compartir escena con personas que nunca he trabajado, con las que nunca he trabajado antes y personas con las que sí he tenido la oportunidad de trabajar en otras producciones. Gracias a Ender, gracias a Marcos por esta oportunidad. Se la van a gozar, es una obra súper divertida y con muchos temas familiares que sé que van a tocar el corazón. Más allá de reír también, promueve esa comunicación familiar y esas cosas esenciales que debemos retomar en nuestros núcleos. Así que espero que se la gozan porque esto viene bien chévere. Bienvenida a Eriwa, ahora quiero que dame una presentante de la familia Bainey, que me gustaría que sea Sara Jarte porque es la jefa de ese corillo. Tú puedes decir algo si quieres también. Bueno, muy buenos días a todos. Yo por mi parte también estoy muy, muy feliz de formar parte de todo este grupo. ¿Tenemos el emotivo? ¿Tenemos el emotivo? Cuando Ender me llamó, él sabe que no me hicieron hoy tierra para poder estar en este benko. El teatro musical es lo más que amo hacer y encima estoy junto con un grupo de grandes profesionales que encima son bien buena gente. Y al final el proceso es lo que no se lleva y para mí esto no me es importante. Los compañeros de la Asamble, que a muchos los conozco, a otros no, mientras que a otros no los conozco. Y el equipo técnico también que son grandes amigos. Lo tengo que mencionar. Es un dream team y está maravilloso. Y estoy muy feliz y muy orgullosa de que lo vamos a hacer en español. En un país de habla hispana, la música de esas es en español. Así que tenemos también un público mucho más amplio al que le podemos llegar, a toda la familia, porque pues todo el mundo lo va a poder entender. Así que estoy muy feliz de estar aquí. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Sí. Bueno, buenos días. Primero que todo agradecería con todos los compañeros de la prensa que siempre dicen presente y apoyan también estos proyectos. Sin ustedes, pues obviamente, esto pues no se le da luz, ¿verdad? Y gracias a ustedes que por lo menos puede llegar al público. Yo bien contento de estar aquí. Obviamente, desde el año pasado cuando nos presentaron en uno de los ensayos que nos dieron adivinar. Ah, esto es lo próximo que viene por ahí. ¿Qué ustedes creen que yo voy? Eso fue lo que le dije a Ender. Que le dije, mira, yo no sé bien lo que es, pero me apunto. Y pues aquí estoy, gracias a Dios, luego de lo de Vinda del año pasado, súper contento de ser parte de la familia de Vaz otra vez. Que me hayan dado la oportunidad de seguir jugando. Porque esto para nosotros, ¿verdad? Dentro de lo que es el trabajo y lo que respetamos, nos encanta jugar en escena y poder tener la oportunidad de crear estos personajes. Así que va a ser un placer. Los muchachos del ensemble, ustedes saben la que hay. Qué bueno tenerlos aquí nuevamente y estar compartiendo escena con ustedes y este trabajo que tanto amamos. Y a mis compañeros, pues igual. Todos con ellos, ya ustedes saben la que hay también. Los quiero y qué bueno que podamos seguir trabajando y podamos seguir jugando. Gracias, gracias a todos. Quiero mencionar a todos los que están aquí con nosotros, ya conocen, ¿verdad? Nuestro director y con el Fernando Santana, pero se une también como director musical, repita con nosotros como director musical, Juan Carlos Rodríguez. Estos son musicales, pero a veces uno da por sentado que todo el mundo sabe que hay banda o orquesta en vivo. Siempre me gusta recalcarlo. Hay un director musical porque es una banda con orquesta en vivo. ¿En este show son cuantos? Trece, catorce. ¿Catorce? Trece. Trece. Trece contigo. Muy bien. Así que, gracias de nuevo por estar con nosotros. Y entonces está con nosotros Miguel Rosa, diseñador de Tremontía de Galicia. Tama Miguel. Alba Gercaló, nuestra diseñadora de Tremontía. Y mucho brava, nuestra vocal coach. Es bien conmigo porque cada vez que se trabaja con vocal coach, uno ve a este montón de profesionales y uno dice, yo quiero una vocal coach, y tan pronto empieza el proyecto, todos ellos enfilan y te dicen, yo necesito, 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 yo necesito. Yo necesito. Y también, así que vamos a estar con nosotros, que como dice él, este va a ser el show más recante para él, porque depende mucho del maquillaje. y pues sí así que de mi lado creo que estamos con Proto